¿Qué tal estais les? Si estás vais y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de que Kao Crypto yo personalmente pienso que nos puede llegar a dar más alegrías que Saitama O sea yo pienso que nos va a dar bastantes más alegrías que Saitama y realmente esta cripto es la que yo realmente podría decir que a corto plazo nos puede hacer ganar las grandes rentabilidades Si el mercado mejora y empieza a subir realmente esta cripto yo pienso que nos podría dar muy buenas rentabilidades en comparación con Saitama Ya que hay que tener en cuenta una cosa Saitama ya está ya bastante quemada, tiene más de un año desde que salió y mucha de la gente, muchos de mis suscriptores ya desconfían de Saitama ¿Vale? Ya dicen que es una estafa, que no sé qué y eso dice mucho de una cripto Entonces Saitama no creo ya sinceramente que nos pueda llegar a hacer millonarios pero sí que veo que nos pueda llegar a conseguir unas grandes rentabilidades El Kao Crypto como no tiene un historial tiene bastantes más posibilidades de que nos haga ganar mucho más dinero que Saitama Por ese simple motivo de que no tiene historial en el pasado y eso creas o no, si hacen las cosas bien, si los fundadores tratan bien a la gente y eso Y hacen buenos proyectos realmente esta cripto se podría ir a la luna Saitama Realmente esta cripto podría explotar muchísimo y comerse unos cuantos ceros Saitama Entonces realmente eso hay que tenerlo bastante, bastante, bastante en cuenta Saitama Realmente veo bastante factible y bastante posible que esta cripto pueda llegar a conseguir esos máximos históricos que nosotros deseamos Entonces bueno, ponedme en los comentarios qué opináis, quiero saber vuestra opinión Ojo, no estoy diciendo que invirtáis, no es recomendación de inversión, si queréis invertir perfecto Y si no queréis invertir pues también perfecto, ya sabéis darle un buen like, suscribiros, activar la caparita para no perderos mis próximos vídeos Seguidme en todas mis redes sociales, que las tenéis aquí abajo en la descripción Y nos vemos en mi próximo vídeo estilers ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.